Tengo una pregunta vía WhatsApp, doctora. El WhatsApp del programa es solo para que escriban 829-572-4295. Dice, doctora, en 12 años con mi pareja nunca hemos salido sin los niños, pero él siempre regresa a casa después de la hora de trabajo borracho. Su vida social es muy activa. En cambio, yo no puedo hacer nada con él ni planificar nada con él. Si lo hago con tiempo, al final termina y me lo boicotea. Me siento estancada como atrapada en una botella. Yo siempre he dicho que mil palabras se derrumban ante una acción. Y él te está diciendo con sus acciones que no quiere compartir contigo. Yo no sé los motivos. Yo tendría que levantar una historia para ver qué ha ocurrido. Hay hombres, con esto no quiero que los hombres se sientan atacados, pero hay hombres que vienen de familia donde eso es la dinámica. Yo soy de la calle, la mujer de la casa. Cosa que es terriblemente mala. Eso no sirve, eso es disfuncional. Entonces, ¿qué me preocupa? Que tú te asentas esperando que él haga algo, que él se acude de mí, que me saque. No, ¿qué pasa? Señora, a veces uno tiene que aprender a no estar donde no te quieren. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí que no me lo digan, a mí que me lo demuestren que me quieren. Porque cualquiera te puede decir, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, vida mía. Y más cuando vienen borrachos y quieren encaramarse. Así no. Así no, manita. Tú vales más que eso. Y yo sé que no es fácil. Y más cuando uno ha invertido tanto. Porque hay que decirlo. A veces uno invierte tanto emocionalmente en el otro que uno se queda en cero. Pero tú tienes la forma de recuperarte. ¿Ok?